Quiero comentaros una cosita. ¿Tienes algo por ahí? No, no, comenta, comenta. Es interesante. Esto lo escribe Edu Pompa en Jara y Seral, revista afín a cazar. El titular dice, las colonias de gatos son una amenaza para la salud pública, pero el gobierno quiere blindarlas. Esto es lo que se llama un titular echao pa' tu lado, redirigío, malababa. Vamos a ver, querido Edu Pompa, supongo que será veterinario o sabrás de este tema. Es agente forestal, me dice Bea. Bueno, ingeniero, perdón, perdóname, perdóname por Dios. Edu, con todo el cariño, te lo digo en serio. La leimaniosis felina, la leimaniosis en los perros ya sabemos qué es, también se producen los gatos, yo he visto gatos con leimaniosis. Y hasta en humanos. También en humanos. Pero parece que como se tienen que meter con esta legislación nueva que ha salido, les está jorobando que se proteja a las colonias de gatos. Curioso que lo protejan desde una revista que es de cazadores y que una de las cosas, y leo textualmente... Esto es como el otro que decía lo del MUS, que decía, habrá que poner dinero también para el MUS, no solo para las colonias felinas, ¿no? Sí, 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 pero escucha. El artículo 83 del anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales que ha puesto en marcha el gobierno, considera como infracciones muy graves... ¿Sabes? Fijaros qué bonita forma de decir que podemos matar a los gatos a disparos es el aprovechamiento cinegético de los gatos comunitarios. O sea, se prohíbe matarlos a tiros. Aprovechamiento cinegético. Mira cómo cambia, ¿eh? Aprovechamiento cinegético suena como bien, ¿no? Como que el gato va a estar bien. No, es para matarles. Como indicábamos, esto imposibilitaría el control de gatos asilvestrados. Pero si es que los cazadores no tenéis que controlar a los gatos asilvestrados. A los gatos los tiene que controlar cada ayuntamiento con un estudio previo, con una valoración de las zonas y con veterinarios de por medio. Con entidades de protección que colaboren, pero no como antes. Mira, está lleno de gatos el pueblo. Vamos a hacer un bando para que puedan salir los escopeteros y que los maten. Y ya está. Pues no, hijo mío, no. Ahora mismo lo que se pretende es que esos seres vivos que tienen tanto derecho a vivir como tú, como tú, que no porque seas un presunto racional tienes más derecho a vivir que un gato. No. Tenemos todos el mismo derecho. El mismo derecho. Con lo cual, siento muchísimo que si ahora, si queréis matar a un gato porque está jorobándoos por ahí, pues sí, que os pueden caer entre 100.000 y 600.000 euros. ¡Qué maravilla, eh! Fíjate lo que cambian las cosas. De poder tomar la decisión de erradicar a los felinos a tiros a que haya que controlarlos éticamente. Es decir, valorándoles, haciéndoles analíticas, esterilizándoles, controlándoles y dejando que vivan en donde viven, en el medio externo. Los gatos no salen como los repollos. Y sale un gato. No, los gatos sí llegan ahí, hombre. En Fundación Mascotero hemos lanzado uno de los posts de un gato con tres perdigones en el cuerpo. Dos perdigonazos. De estos de los de Diábolos, que los has operado tú. Y uno aquí en el hombro, otro aquí en el estómago. Yo sí, yo sí se llama. Pero yo sí como el dinosaurio de Mario Bros. ¿Vale? Y yo vi las imágenes y dije, pero ¿quién ha sido el que le ha pegado a este animalito dos perdigonazos, dos tiros? Mira, yo tengo en la clínica, en una zona, en un armario, tengo botes, muchos, llenos de distintos tipos de perdigones, balas, balines, de todo tipo de calibres. Toda la... Sí. Toda la de estos de Gamo. Y fíjate, es curioso, los gatos no se han disparado, no han intentado suicidarse. Son personas que les han disparado. Entonces, la revista Jara y Seral dice eso, que les fastidia mucho, pues que no se puede hacer el aprovechamiento cinegético. Vamos, que no puedan salir a pegarle tiro a los gatos y matarlos de forma legal, como antes permitían algunos ayuntamientos. Yo entiendo que le esté jorobando mucho a cierta gente todo este cambio legislativo que se avecina, pero este cambio legislativo que se avecina es simple y llanamente para poner un poco de cordura y de respeto con los seres vivos que comparten su vida con nosotros. El que no lo vea así, pues lo siento muchísimo. Mientras la caza sea legal, pues ajustaros a la legalidad de la caza y ahora a la tenencia responsable de los animales que os acompañan en las cacerías. Si queréis tener una reala, pues habrá que darles de comer y tenerlos en un entorno adecuado, no muriéndose de hambre y siendo comidos por las pulgas y las garras. Ni cortarle las orejas para que no se le enganche con las ramas, ni cosas de esas. Y hacerlo vosotros con una tijera, el grito de madre. Pues esas cositas que decís que son excepciones, pero que en realidad han sido y siguen siendo, hasta que esto se ponga en marcha, frecuente, habitual y casi, casi, casi una norma dentro de la caza, pues se está acabando. Siento mucho que os molestéis. Hay cosas que nos han jorobado a unos, que nos jorobananan a otros, pero los legisladores están para mientras estén hacer lo que consideren oportuno. Y si no, pues hacer un partido desde la Federación de Caza y hacer lo que os salga. No, pero si van a salir a la calle a votar y van a cambiar todo, ¿eh? Sí, 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 todo. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.